Hola, bienvenidos a este canal. Yo soy Diana y hoy les quiero compartir un unboxing. Y es que hoy me estuvo llegando una cajita, así que no quería dejar pasar más días para poder abrirla acá con ustedes y compartirles qué fue lo que me estuvo llegando. Así que de una vez vamos a ver el siguiente video. Les cuento que hace algunos días estuve realizando un pedido por la página de Beauty Creation, así que quería compartirles este unboxing para que ustedes vean cuáles son los productos que me estuve pidiendo. Pero antes les cuento que estos productos no son para mí, estos productos son para regalar, pero de igual manera se los quería compartir para que ustedes vean cuáles son los productos. La caja me llegó el día de hoy y viene así, de esta manera. La caja es bastante grandecita, pero no pesa mucho. Y pues ya yo la abrí, ¿verdad? Porque cuando a mí me llega el producto o la caja, pues sí tengo que verificarlo, que todo venga bien, en buen estado. Y como les comentaba, estos productos no son para mí, sino que son para un regalo. Pero yo igual le quería mostrar todos estos productos, porque son de una nueva colección, bueno, de una de las nuevas colecciones que sacó Beauty Creation. Y es que ahora las marcas sacan colecciones muy seguido, así que pues ya no se puede decir que es como la última colección. Pero yo se las quería mostrar, porque esta es la colección de My Little Funds, que a mí en realidad me gustó bastante. Y si hubiera sido por mí, pues me pido todos los productos, pero la economía o el bolsillo no da para tanto. Así que bueno, de una vez vamos a sacar los productos de acá. Quiero mostrarles acá cómo viene la caja. Acá con mucho cuidado, les quiero mostrar que trae bastante relleno de este, que este tipo de bolsas pues lo aplican para proteger los productos. Así es como se ve el paquete. Y voy a poner la caja por aquí del ladito. Y vean los detalles de la bolsita que trae como corazones. Es un paquete bastante bonito. Por eso, tienen el cuidado de tener este tipo de detalles, incluso en este tipo de relleno. Voy a dejar esto por acá de lado, para que no haga tanta bulla. Voy a sacar todo el relleno primero. Y lo primero que les quiero mostrar es algo que no es de esta colección, pero, y esto sí es para mí, se me había olvidado. Y me estuve pidiendo este par de pestañas postizas. Y no sé si viene por acá el modelo de las pestañas. Creo que no viene el modelo, sino que lo que trae acá es como el número de la pestaña. Entonces se las dejo por acá para que ustedes puedan ver cuál fue el modelo que me estuve pidiendo. Y las pestañas se ven bastante bonitas. Pareciera que son como naturales. Me estuve pidiendo estos dos diseños y nunca he probado pestañas postizas de Beauty Creations. Así que esto lo vamos a estar probando en otro video. Y lo voy a dejar por acá de ladito. Y lo primero que voy a sacar es esto de acá. Y como pueden observar, este es un kit de dos aceites labiales. Viene lo que es este azulito, morado, nada que ver. Viene lo que es este azul y este rosadito. Y esto, más que todo, es como un aceite labial que no nos va a aportar color, pero sí nos va a dar hidratación a los labios y nos va a dejar ese brillo bonito en los labios. Así que me estuve pidiendo esto de por acá. Y vean que tanto el diseño de las cajas se ve súper bonito. Les voy a estar dejando un video con los productos más de cerca para que ustedes aprecien bien cada detalle de esta colección. Y por acá rápidamente puedo leer por aquí atrás que estos aceites labiales nos ayudan a restaurar y a hidratar los labios. Así que está súper bien. Además de que están súper bonitos, pues nos van a ayudar a hidratar los labios. Entonces, este sería el primer producto y este es un kit de dos aceites labiales que de igual manera los venden por separado. El siguiente producto que vamos a estar sacando es esto de acá, vean. Es este paquete de brochas. Por acá de igual manera viene con el diseño de los unicornios o de los ponis. Yo creo que son ponis y no son unicornios, pero bueno. Por acá viene el detalle de cada brocha. Y vean, trae dos, cuatro, trae seis brochas para los ojos. Entonces me parece un kit bastante útil, práctico. Y me gusta que traiga estas brochitas pequeñas que nos van a ayudar para aplicar producto y estas pues para difuminar. Todo el empaque viene súper detallado. Y esto claramente hace pues que nos llame la atención, que visiblemente sea más atractivo para nosotros hacer la compra. Este, me gusta también el color de las brochitas. Vean aquí también vienen enumeradas. Entonces este sería el segundo producto que estuve pidiendo. Cuéntenme si ustedes son fan de esta colección o de esta serie o de estos dibujos. Porque en realidad está súper bonita la colección. Si ustedes vieron estas series, me lo pueden dejar en los comentarios. Les cuento que yo nunca vi estas series, pero sí me encantan lo que son los ponis o los unicornios. Así que esta colección me gustó bastante. El siguiente producto viene así empaquetado. Y pues ya ustedes se imaginarán lo que es. Ahora sí. Esta es la paleta de sombras y probablemente este es uno de los productos más llamativos o que la gente más compra. Porque sin duda las paletas de sombras es de lo que más se vende. Las bolsas se están cayendo, pero bueno. Acá vamos a apreciar un poco mejor lo que es todo el empaque con todos los ponis acá. Vean que trae como un tipo de relieve lo que es la cajita. Acá en las letras también. No sé si lo logran apreciar bien. Y por atrás vean que trae lo que son los tonos que trae la paleta. De igual manera viene en relieve. Básicamente así se ve la paleta por fuera. Y vamos a abrirla acá juntos con ustedes para que sea sorpresa. Y así es como se ve la paleta. La paleta trae su espejito. Voy a tratar de voltearla para que ustedes vean acá lo que trae. Trae como estos, esto que será como estereofón en forma de corazón. Se los voy a quitar un momento solamente para apreciar bien los tonos. Y así es como se ven los tonos. Y esto es una paleta facial. No es solamente paleta de sombras. Sino que trae también lo que es el rubor, el contorno y el iluminador. Además de estos cinco tonos. Y de estos cinco tonos tenemos tres tonos mate y dos tonos brillantes. Y vean que bonitos se ven esos tonos brillantes. La paleta de verdad me encantó. Y me encantaría poder pedírmela para mí. Pero en este momento pues no creo que me la vaya a pedir. Pero la paleta está súper bonita. Si ustedes tienen la oportunidad y les gusta pues sí se la recomiendo. Porque creo que es una paleta muy útil. Trae tres tonos que los podemos utilizar. Tanto como tono de transición para hacernos también maquillajes. Maquillajes suavecitos. Le podemos dar un pop de color por ejemplo con este rosadito. O incluso ustedes saben que podemos utilizar estos de acá. El rubor y el contorno lo podemos aplicar en los párpados también. Y eso nos va a ayudar mucho a hacernos un look bien monocromático. Hasta después de grabar el video me di cuenta que la paleta de sombras trae esta otra parte. Donde se abre y viene como un arco iris con todos los poni. Así que se los dejo por acá. Y también les dejo este video que me encontré en internet con los swatch de los tonos. Hasta el momento vamos súper bien con todos estos productos. Me han gustado bastante y han llenado mis expectativas. En cuanto a diseño y en cuanto a primeras impresiones. Por acá les voy a compartir que me estuvieron enviando esta botellita por hacer la compra. Esto no es parte de la colección pero por hacer la compra me estuvieron enviando esta botellita que es metálica. Y por acá les dejo la leyenda que traen. Por acá dice Beauty Creation. Y la botella pues está bonita. Nos sirve para estar tomando agua constantemente. Y bueno esta botellita pues está bonita. Así que se agradece la cortesía de enviarnos esta botella. Y finalmente el último producto que lo veo grande y no pensé que fuera tan grande. Viene en esta caja. Y acá podemos ver que dice frágil. En la caja no tiene ningún diseño. Y pues traía este sello por acá. Este sello protector. Y se los voy a mostrar de este lado. Vamos a abrir la cajita. Y está al revés. Vean qué cosa tan bonita esta de por acá. Bueno no sé ustedes pero a mí sí me parece una cosa súper bonita. Esto es parte del diseño de la caja. Y por acá está ya lo que es el producto. Y vamos a sacarlo por acá. Ok. Está la cajita que me parece una cosa súper bonita. Voy a dejar la caja por acá de lado. Y ahora sí. Acá les presento lo que es el otro producto que me estuve pidiendo. Acá pueden apreciar bien todo el diseño de la caja. Está la parte de atrás. Y ya se pueden imaginar que es lo que es este producto. Y es un espejo. Y les cuento que no pensé que fuera tan grande. Yo donde lo vi en la página pensé que era más pequeño. De hecho el precio me parecía un poco elevado. Para lo que cuestan los espejos. Y creo que es por el tamaño porque está bastante grande. Darón aquí. Voy a dejar todo esto por acá para que no se me esté cayendo. Algo que les quiero mostrar que no sé si la cámara lo capta. Es que las cajitas, los empaques tienen como cierto tono como holográfico. O como brillante. Pero creo que la cámara no lo capta. Y bueno, este es el espejo. Vean el espejo que bonito que está. Me parece que tiene un tamaño perfecto. No me gustan los espejos tan pequeños. Así que este creo que tiene un buen tamaño. Bueno, de todas maneras no es para mí. Pero creo que tiene un buen tamaño. Y me gusta este tipo de espejo. Y uno lo puede agarrar. Creo que es una manera práctica para uno maquillarse. O para uno pues estarse viendo. El espejo viene con este lacito. Que probablemente pues eso uno se lo va a terminar. Quitando. Y bueno, este sería el último producto que estuve pidiendo. Lo vamos a poner en la cajita nuevamente. Para no causar ningún accidente. Y también acá dentro de la caja. Les voy a mostrar lo que me estuvieron enviando. Que son unas tarjetitas. Y bueno, esto es básicamente como publicidad. Por acá tenemos parte de la colección de Luis Torres. Por acá tenemos esta otra. Que creo que esta es la última colección que sacaron. Y vean ustedes lo que viene acá. Viene lo que son los productos con los precios. Y me hubiera gustado que en esta colección de My Little Pony. Me hubieran enviado un tipo de tarjetita así. Con toda la cantidad de productos de la colección. Y con los precios. Pero bueno. También vienen estos stickers de esa otra colección. Y me enviaron estos stickers de la colección My Little Pony. Y todos estos detalles creo que hacen la experiencia de venta agradable. O la experiencia de compra más bien agradable. Y bueno. Estos son todos los productos que me estuve pidiendo. De la colección My Little Pony por Beauty Creation. La experiencia a nivel de compra es bastante buena. Me llegó rápido. Los productos me llegaron súper bien. No venía ninguno roto. No venía ninguno perdido. Entonces eso es algo que uno disfruta bastante. Y uno valora bastante. Y a la hora de hacer un pedido internacional. Queremos que nos llegue en perfectas condiciones. Así que eso es algo que me gustó. Por parte de la calidad de estos productos. Pues espero que sea buena. Así como han sido los otros productos que he utilizado. Porque ya yo he utilizado productos como paleta de sombras. De base para ojos. Productos para labios. Entonces yo sé que es una marca que nos brinda productos de calidad. Así que por ese lado me siento confiada. Por otro lado. Todo lo que es la parte visible. Es decir los empaques. Cómo se ven los productos. Los tonos. Es algo que me gustó bastante. Los empaques están muy bonitos. Ellos cuidaron cada detalle. Se ve que le echaron ganas a esta colección. Y pues llenó mis expectativas. Así que eso me gustó bastante. Lo único que podría agregar. Es que me gustaría pedir más productos de esta colección. Para probarlos acá con ustedes. Pero bueno. Tal vez más adelante podamos pedirnos otros productos. Y ya finalizando. Cuéntenme ustedes qué piensan de esta colección. Si les gusta My Little Pony. Y si ustedes ya han comprado estos productos. También déjenmelo en los comentarios. Así que con esto ya finalizamos. Y yo como siempre los veo en un próximo video. Adiós.